Estamos ya de regreso con más información, oiga, nos vamos a enlazar completamente en vivo con mi compañero Víctor Ordóñez. Él está específicamente en San Jerónimo Caleras, en el preescolar Pablo Juárez Ruiz. Y es que en esta zona precisamente se suspendieron las actividades. Ya le decía yo y le daba los detalles, suspensión precisamente anunciada por parte de la Secretaría de Educación Pública. Pero Víctor, tú nos tienes todos los detalles al respecto. Me enlazo contigo nuevamente. Buenos días. Víctor Ordóñez. Tendrán las clases a distancia luego de que se registró la fuga de estos ácidos en San Cristóbal Tulcingo. Las instituciones educativas ya mencionadas, bueno, pues reanudarán sus actividades presenciales hasta el próximo 9 de junio. Viernes 9 de junio, es decir, el día de mañana. Así lo informó mediante un comunicado en sus redes sociales la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Sabemos que el incidente del día de ayer, bueno, pues sí puso en alarma a los vecinos, algunos, bueno, la mayoría tuvo que ser evacuados por seguridad. Y bueno, para el día de hoy se lleva a cabo de esta decisión, ¿no? De que los pequeños tomen sus clases a distancia. El preescolar iniciaba sus actividades hasta las 9 de la mañana, pero de todas formas, bueno, pues ya estamos nosotros muy atentos a la información que se siga emitiendo a lo largo de los siguientes minutos. Y hacer el hincapié a los padres de familia que, bueno, siempre y cuando Protección Civil determine que ya no hay ningún riesgo, las clases estarían reanudando el día de mañana. Sin embargo, conforme pasen los minutos, bueno, pues esta información podría variar, por lo que los exhortamos, pues a mantenerse pendientes de las cuentas oficiales, tanto de Protección Civil del Estado, así como de la Secretaría de Educación Pública de Puebla. Eso es importante, por supuesto, que los padres de familia estén muy al pendiente, que no se pierdan, por supuesto, los detalles y la información que puedan dar a conocer las autoridades estatales. Víctor, agradecemos el reporte. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Gracias. Buenos días.